¿Qué es la auditoría? De las cosas más complicadas, que los programas de comunicación sí que lo sabréis hacer, pero el que me pilla sin tener un conocimiento previo es lo que más se encarga. Públicos, para poder resumirlo, se diga primero cuáles son los usuarios que tenemos actuales y con usuarios me refiero a clientes y también me refiero a prospects, que son aquellos que son posibles clientes. Vamos a ver en la siguiente diapositiva un poco cuáles son los cuatro tipos de usuarios que nos podemos encontrar, que son usuarios básicos, que luego personalizaremos. Importantísimos tendríamos los líderes de opinión. Los líderes de opinión no es lo que refiere a influencers, porque influencers pueden ser sobre la red, pero también tenemos que pensar cuáles son los líderes de opinión fuera. Tenemos además como público muy importante los empleados. Para mí es uno de los primeros públicos que hay que tener en cuenta para todo. Y cuando hay los empleados es también de cargos, porque muchas veces no se tienen en cuenta y esta gente además, pues a veces yo he sido de cargos a montón de años, y me he ido llevando percepciones de empresas que se pueden tener en cuenta de otra forma, a lo mejor la imagen que tuviese de ellos sería diferente. Por lo cual, a la hora de tomar decisiones, cuando se lanzan canales en su familia, etcétera, si se les tiene en cuenta, es muy bueno, porque nos pueden servir incluso para poder hacer beta-testes, para poder no empezar de cero un canal, sino teniendo en cuenta a las personas que tenemos más cercanas, en este caso empleados, recadis, etcétera. En el caso de stakeholders, es otro de los públicos importantísimos, los inversores. Muchas veces no se les tiene en cuenta y ya hay muchas empresas que están haciendo canales específicos y comunicaciones específicas en Internet para inversores. Un ejemplo. Empresas como, por ejemplo, ArcelorMittal, que conoces el ArcelorMittal, luego hicieron una fusión, ellos hicieron canales específicos para inversores, para que en todo momento tuviesen conocimiento de qué es lo que está ocurriendo. Pero es que también hicieron canales específicos para empleados, que no estoy hablando de Internet, que van, ellos hicieron un canal de televisión que estaba dentro de la página que hicieron nueva, que era una página en la que te iban comunicando cómo iban a cambiar tu día a día, con qué personas tenías que comunicar en el caso de que tuvieses dudas. Te dejaban unos foros específicos para poder ir haciendo preguntas que te surgieran. Los inversores también tenían un canal específico que cuando se hacían presentación de resultados, o cuando hacían juntas de accionistas, podían ir viendo a tiempo real cuáles eran las preguntas que se estaban haciendo por si no habían podido llegar a la junta en ese momento. En el caso de las startups, no sé si habéis trabajado en alguna startup, pero por tener un grupo de inversores que están todo el tiempo encima, lo que más necesitan es información. Y en este caso, como en cualquier situación, la información es un valor brutal. A mí me pasó, por ejemplo, cuando trabajé en Alemania, que teníamos a un grupo de inversores que todo el tiempo intentaba tener información de cómo estaba creciendo nuestra red social. Lo que hacíamos es pasarles informes, muy con lo que ellos necesitaban, de forma que todo el tiempo les estuviésemos informados y pudiesen ir sabiendo qué es lo que estábamos haciendo. También así es una forma de que no te estén encima. Si tú les vas a dar una información, al final ellos saben que al cabo del mes van a tener ese informe, pero que va a ser un informe específico de cómo están apareciendo, de cuál es la información que está apareciendo en medios sociales y que a ellos a lo mejor en un momento dado les puede servir. Un ejemplo. Ahora se ha visto el caso de, por ejemplo, personas que han sido patricionadas por empresas que en teoría son ellos los que están detrás de los medios, pero que a lo mejor es una rueda de prensa que se presenta sobre los medios sociales y se vean como que si le han dicho, oye, pues el poste que le viste el otro día estaba fenomenal. ¿Los otros en qué? Pues en este caso, si las personas que están involucradas en la comunicación en los medios sociales están informadas ante ellos de qué es lo que se está haciendo, estas situaciones no ocurrían. Y en el caso de inversores también ha ocurrido, igual que en el caso de líderes de la organización, que en teoría estaban ellos detrás y que no la verdad que estaban detrás. En el caso de los PAMs, por ejemplo, los proveedores también se están haciendo más canales de YouTube. Normalmente se piensa en business development, pero muchas veces también se pueden hacer canales que son para otros proveedores. Por ejemplo, tenemos una empresa que está en el sector de la industria y que está súper acercada por todo lo que tiene que ver con la crisis, de la construcción tal. Ellos querían tener una comunicación directa con los distribuidores que tienen, pero también con los proveedores. Como hay mucho desfase geográfico y temporal con las comunicaciones que estaban teniendo, decidieron hacer canales de cosas propios para, por ejemplo, Gattucina, que es una empresa italiana que es súper buena y súper potente, pero que se estaba comunicando de una forma un poquito offline. O sea, como, bueno, o personal por mails, de vez en cuando tenías un representante por ahí y tal. Ahora han conseguido tener canales directos, de manera que tú, por ejemplo, puedes tener los catálogos, y los catálogos serían lo más sencillo, pero pueden ir teniendo conexión con distribuidores que sean con su teléfono. En el caso de instrucciones, bueno, también hay canales que lo están utilizando, medios de comunicación y medios sociales, todos tendríamos proveedores de información y base con la opinión pública. En principio, lo estructuraríamos así. Me parece salido muy pequeño, pero esto sería también como funcionaría. Tenemos el público, en este caso empleados, el objetivo que tenemos con ellos, con un avión, seguridad, pertenencia, cuál es la estrategia de comunicación que vamos a seguir con ellos, cuáles son los mensajes clave y cuáles son las acciones. Esto nos serviría con cada uno de los públicos. Si además, resulta que contamos con una comunidad que es propia, vamos a tener que tener en cuenta los usuarios actuales y los prospects. Y esto, perdonad que lo haya puesto así, pero es que me extraño con las cosas con vos, que de vos no enseña. Entonces, si conocéis a la gente de Muchacha da Nui, o... Bueno, esta gente tiene dos personajes que a mí cada vez que me encuentro con algún problema en medios sociales, me dicen a la mente es que uno que es un punto mofamuto, que es como el más friki de la red, y luego es de alguien que es súper pequeño, que sería como un usuario más, sí, pero más lauríno que nos podemos encontrar. Cuando estamos intentando animar una comunidad, igual que sea propia, que no, o sea, lo que para mí es que nosotros construyamos la base de datos y que no sea propia, que sería, pues, si tenemos presencia en otros medios, que no tenemos acceso a tanta información, como, por ejemplo, pues, de Facebook, LinkedIn, que sí, tenemos estadísticas, pero nosotros no podemos ver realmente cuál es la función de cada uno de los usuarios, la parte de la selección, etcétera. Bueno, pues, pues, los apóstoles, que serían los periursos, que serían aquellos usuarios que son más activos, y con los que normalmente hacemos una métrica que funciona a partir de una media. Yo necesito tener, cuando empiezo con un plan en un medio social, necesito saber cuál es la media de interacción que van a tener usuarios. Por ejemplo, si yo de alta una comunidad y veo que pasado un mes la media de conexiones semanales es de tres, todos los que estén por encima de tres, todos los que estén por debajo de tres, me van a ir marcando un poco cuál es el tipo de usuarios que son. Y esto se va abierto en función de si tenemos una muestra de la presentativa de usuarios que nos da esta información. Con lo cual, los que estén por encima de tres serían apóstoles o judas, porque muchas veces los judas que nosotros decía antes, los demás nuestros, sí que son muy activos, pero no significa que sean activos de forma positiva. Con lo cual, tendríamos a los apóstoles, que son normalmente muy fanáticos de nuestra marca, y en los que nos podríamos apoyar. Lo que decía antes de Silio, cuando nosotros hicimos la interpelación y durante el fin de semana, hubo usuarios que nos contestaron de bien, pues yo nunca tenía ningún problema con ellos. Oye, pues la verdad es que eso ha funcionado genial con nosotros. Esta gente, si Silio no te va a hacer, que yo creo que sí que hará, también ha parecido en los momentos en los que nos están apoyando. Y con ellos, muchas veces, podemos tener, como los apóstoles, podemos tener una relación tan buena que nos puedan, a ver, que simplemente motivándoles un poco más, jugándoles alguna cosa a cambio, nos puedan echar la mano en momentos difíciles. Un ejemplo, cuando trabajaba en la retro, que es una guía de óxido, no sé si conocéis la retro, teníamos a gente que era super activa en cine, y eran super activos sin que les diésemos nada. Pues cuando les damos a cambio, por ejemplo, una entrada para una reunión, o si se hacía un estreno en cine, o si fuese, ellos nos ayudaban a atraer a mucha gente, y a dar a conocer y esparcir un poco la voz de qué es lo que estábamos haciendo. Pues si eres agradecido en el momento de que te están echando una mano, luego, a lo largo del tiempo, vas generando una relación con ellos que te puede ayudar a poder aparentar con ellos o a tener un problema difícil. En el caso, por ejemplo, de los internet a unis, sí que es gente que en la media te parece que están más o menos en tres conexiones a la mejor a su mano, pero que realmente no están encontrando lo cual es el beneficio de poder estar relacionados contigo. Por lo cual, a esto vamos a intentar modificarles e intentar pasarles a que sean amostores. Luego nos encontramos con los exibres, que son aquellos que a lo mejor en algún momento os han dado de alta o han tenido una conexión con vosotros, pero que realmente no tienen una conviculación con nosotros y que lo que hay que hacer es conectar contigo antes. En el caso, por ejemplo, de comunidades propias, ocurre mucho cuando se hace el internet. ¿Cuántos de vosotros no habéis tenido algún por acceso a la internet y no te has conectado en tapitas? No digo que sea porque no te parece buena la manera de tu portofis, porque a lo mejor, lo que sea, no es una plataforma en la que te has conviculado, porque no estás de forma anónima y te da miedo en ese micro y forma de hueques. En este caso, hay una forma de intentar despertarles y yo creo que LinkedIn lo ha hecho súper bien. Sabéis que cuando os estáis dando de alta en LinkedIn y cuando tenéis ahí interacción, hay una barra al lado derecho en la que te va diciendo cuál es el tanto por ciento de información que tienes subido y cómo de bueno o malo es tu perfil. Esto ocurre como cuando, por ejemplo, te das de a tu mano en el fotocasa. Un linealista te va diciendo que sepas que cuando hay un anuncio que tiene fotografías es mucho más visible y es más fácil que puedas tener clientes o que puedas tener personas que te hagan caso. En el caso, por ejemplo, de los slippers, si tú les vas como enseñando tips o enseñando consejos para que ellos vayan teniendo una actividad más positiva con la red, se van motivando poco a poco. Esto sirve mucho cuando tú estás en una comunidad que tú tienes acceso a las historísticas, por ejemplo, en Alemania lo diríamos. Este te ha dado de alta y no se ha vuelto a conectar, pero tienes que ver cuándo se han dado de alta, cuál es la información que sí que han rellenado, cuál es la información que van rellenando. No tanto de forma operativa, pero sí van a intentar encontrar algún beneficio para el cual se quede rellenado. Y en el caso de los putas, que son los que a mí me gustan, generalmente es gente que a lo mejor tiene... Bueno, tú puedes encontrar con muchos campos. Yo me he encontrado muchas veces con competidores que están allí para poder sacar información o que, por lo que sea, el cambio que se ha hecho de la plataforma, por ejemplo, si tenemos una plataforma que hasta el momento ha sido 1.0 y ahora queremos que sea 2.0 y nosotros estamos viendo que están comentando cosas negativas, oye, pues tenéis un par en la programación, o tenéis un problema a la hora de daros de alta como usuario o no me gusta nada el diseño que habéis hecho. Muchas veces ocurre que nos podemos aprovechar de la información que nos ha dado y en muchos casos te hacen casi como historias. Y lo más importante de todo es que normalmente no tenemos el problema o gente que está dejando críticas muy negativas que les podamos dar feedback. Pero desde antes, por ejemplo, en el caso de Sino, a nosotros, no nos contestaron de forma inmediata, pero prácticamente de forma inmediata, con lo cual el cabrero o el paro que tienes se reduce en el momento en el que te están haciendo caso. En el caso de los judas, hombre, si es un tema de competencia, evidentemente hay que ser lo más serio posible y desde eso sabemos que estáis aquí intentando buscar información y tengamos la fiesta en paz. Como por ejemplo, en Alemane, que una red social que se dedicaba a lo mismo que nosotros estaba mandando invitaciones de forma indiscriminada y estaba utilizando un tipo de programa que no se conocéis, se llama AVER, que lo que te hace es ver cuáles son los... Bueno, hace dos cosas. Una es que busca correos electrónicos dentro de redes sociales y otra cosa es ver cuáles son los usuarios más activos. Esto en teoría no se puede utilizar, pero en este caso lo estaban utilizando y estaban yendo a los usuarios más activos de nuestra red a mandarle esa información. Tienes filtros dentro de la herramienta y puedes ir viendo, por ejemplo, palabras clave, que esto también se hace. Igual cuando moderas un blog, tú puedes ver cuáles son los comentarios que tienen palabras más sonantes o que están utilizando palabras, etc. También lo puedes hacer con palabras de la competencia o con palabras que te interese captar. En este caso vimos que estaban mandando indicaciones de forma indiscriminada y lo que hicimos es contactarles, ponernos bastante en serio, y decir, oye, aquí no vayamos a hacer competencia ASEA, podemos intentar tener el cáncer en paz y yo también. En el caso de Judas, muchas veces nos ha servido para poder convertir a esa gente que en principio está en contra a vosotros. De hecho, al día de hoy, con algunas personas con las que tuvimos problemas desde la plataforma de guía de reducción a letro, ahora son, pero vamos, fanáticos al máximo. Incluso dentro de Facebook hay grupos hechos de los que están defendiendo algunas cosas que ocurrieron con un chat que se tuvo que cerrar, que no se sabía si lo iban a retomar o no iban a retomar. Lo vamos a dejar aquí, pero es importante poder tener en cuenta que hay tres cosas simultáneas. El primero que sería el de escuchar, si no es sobre escuchar la competencia, es nuevamente escuchar el tono, ver entre asentas a la gente o cosas que nos interesan y que no. Es importante a la hora de participar poder tener muy clara una estrategia por cada uno de los públicos y además poder tener una vía de participación, una vía de portavocía, una vía de crisis, que os lo pasareis a dicha. Importante también poder integrar a los diferentes departamentos y a los diferentes activos que tenemos dentro de la empresa. En el caso de portavocía, os he puesto un ejemplo de cuántos tipos de portavocía que nos comentaba antes, que era corporativa, profesionales y personales y que siempre campañas que sería, por ejemplo, la de los cachorros de IT. Os he puesto unas recomendaciones generales que me ha seguido comentando y algunos medios comunes y prevención que vais a tener que tener en cuenta a la hora de poder lanzar en medios sociales. Os voy a dejar también mis datos de contacto, los podéis encontrar en Twitter, a través de la página, por correo, si lo queráis, si les veis en .net, voy a ir subiendo los documentos que se hacía el custodio, las vías de portavocía, algún ejemplo de URL y cualquier información que necesitéis, pues estoy, digamos, disponísima y a comentarla ahora o más tarde. Muchas gracias. Pido un fuerte aplauso para todos. Gracias.